Ayer el acto, digamos, de apoyo al presidente se vendió de otra manera en algunos medios, festejar la derrota. Bueno, hubo algo de eso, ¿no? El triunfo no es vencer, sino nunca darse por vencido. Bueno, es una frase de esas que a veces uno la deja pasar porque es tan incomprensible que, qué sé yo, es como que alguien diga, no, pero a este tipo no le gusta nunca nada, qué sé yo. La verdad es que no lo sé. Yo quiero pensar que los demás son muy inteligentes y que yo no, entonces que otros la entienden y yo no. Pero bueno, nada. De todas maneras, pudo haber servido para otra cosa, para que alguien, no sé quién, tome coraje y diga, bueno, estos dos años a fondo con toda esta gente atrás. Por ahí sirvió para eso. No lo sé. Quiero hablar con un hombre que la ve desde otro lugar. No sé si es de otro lugar, pero porque no creo que le haya gustado, ¿cierto? Que el peronismo en su conjunto, llámese gobierno frente a todo lo que vos quieras, haya perdido por 10 puntos. Se lo dije recién a Omar Plaine. Eso para cualquier peronista es una cachetada. Guillermo Moreno, dirigente peronista, presidente del partido Principios y Valores está en línea. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Gracias por el llamado. Un placer hablar con vos. Igualmente, Guillermo. ¿Qué pensaste el domingo cuando se perdió? Finalmente por 8.4, pero en definitiva venía de perder en las PASO por 10, ¿no es cierto? Y bueno, hubo distintas reacciones. No sé, ¿cómo viste esas reacciones? Mirá, no me sorprendió. Yo hace rato que te vengo diciendo, ¿no? Que este gobierno peronismo fracasó. Hace rato que te vengo diciendo que por primera vez iba a peligrar la continuidad histórica del peronismo. Lo dijiste muchas veces. Y te dije algo más que sonó muy duro. Vos me dijiste, epa, te dije, mirá que en las dictaduras solo nos mataban. Y lo te quedás sin proyecto. Porque en la dictadura cuando mataban a un compañero, o te mataban a vos, vos le pasabas la bandera a otro. Y a la larga ibas a ganar. Era un problema de cómo eslabonás lo suficientemente largo la cadena para llegar al triunfo. Entonces, el 24 de marzo del 76, ningún peronista sabía que a la larga no volvía al gobierno y a la larga era el mejor proyecto que había. El problema es que ahora no. ¿Por qué? Porque te dieron la espalda la razón de ser del peronismo, que son los sectores humildes, que son los trabajadores y los sectores de la producción. Esto no es menor. Porque ahora hay un esfuerzo tremendo, titánico, para explicarle a los jóvenes, que son a los que le tenés que pasar la bandera, que vos sos la verdad. ¿Cómo hacés con Alberto Fernández para explicarle a los jóvenes que sos la verdad? A mí me lo explicaron tan fácil que Perón era la verdad, que a los 10 minutos saltaba como un loco cantando la marcha a los 14 años. Era muy fácil. Te decían, mirá lo que votan los trabajadores, mirá lo que votan los humildes, mirá lo que votan los que les gusta trabajar. Votaban al peronismo. Entonces te venía la izquierda y te explicaba que ellos eran los representantes de los trabajadores con un partido revolucionario. Dicen, che, si solo representaste a los trabajadores, ¿por qué los trabajadores le dan la espalda? No, porque Perón, que es un gorila, que esto es un burgués y resulta que les hace la cabeza. Pero todos los trabajadores son tarados. ¿Cómo puede ser que todos los trabajadores sean tarados? Y ahí nomás te hacías peronista. Ahora, ¿cómo lo explicás? Entonces no alcanza con la teoría. Nuestra teoría es la mejor. Es mejor que la marxista, es mejor que la liberal, es mejor que la socialdemócrata, es mejor que la neoliberal. De eso no hay duda, pero tiene que pasar la prueba de la acidez. Y la prueba de la acidez son los votos de los humildes y de los trabajadores, que son tu razón de ser. Nosotros no vinimos acá para representar a los sectores medios o a los sectores altos. Eso lo tenés que tener recontra claro. Si no tenés claro eso, el barco va para otro lado. Ahora, del discurso de Alberto Fernández de ayer. ¿Qué rescato? Tiene dos momentos el discurso de Alberto Fernández de ayer. Todo el discurso, que no dice nada, y 30 segundos del discurso, que es el final que reconoce el error del 2019, de no haber dado las cosas, paso, de haber tomado una decisión inconsulta, innecesaria, porque las decisiones importantes de la patria no se pueden tomar en soledad como las tomó Cristina. Y de eso vos te vas a tener que hacer cargo, porque defendiste esa decisión. Y así como yo te valoro a vos, que sos un periodista independiente, importante, que generas opinión... No me acanee, no me acanee. Vos sabés bien que... Pero en el... Independiente de los factores de poder. Independiente de los factores de poder. Nunca te arrodillaste de eso, hablo. Todos los demás hablan desde algún lugar, desde algún lugar porque le pagan. A mí me consta que vos hablas porque lo pensás, y no porque te paguen. A mí me consta, así que yo por eso te valoro. No estoy hablando con Independiente como habla a otros muchachos. Estoy hablando de Independiente. Que vos no lo decís por la plata. Entonces, yo te digo a vos, hace dos años atrás, yo dije, el mismo día que Cristina lo eligió, Alberto Fernández se equivocó, eligió al peor. Pero no solo se equivocó en la elección. En la metodología no había ninguna necesidad de tomar una decisión en soledad. Vos decís que si hubieras ido a las PASO, si hubieras ido a una PASO, sostener... Ya lo conocías a Alberto antes. Cristina sostenía a Alberto y ganaba. Ellos ganaban la PASO, pero ya lo conocías a Alberto. Y él tenía que haber gobernado de otra manera. Si hubiese ido a un gobierno que al menos empataba con una derrota catastrófica. Pero las PASO... Escuchame, escucha, Guillermo. Pero las PASO no terminan dividiendo para adentro. Mirá, te voy a decir lo que le dije a Plaini. A ver, él propone en 2023 por razones que me voy a reservar, digamos, que yo pienso íntimamente. Puede ser con Cristina en la fórmula, con Cristina candidata o con Cristina fuera del gobierno. Esas tres posibilidades están en esa jugada de ayer de llamar a una PASO presidencial del peronismo para el 2023. La única posibilidad de la última. Déjame terminar. El problema que yo veo es que si vas a una PASO, por ahí terminás divididos. Y como en el 2015, que le levantó ella, que levantó a Scioli diez minutos antes, cuando ya la base con todos los compañeros estaban todos divididos por abajo. Entonces, vas a la elección dividida, el peronismo pierde. No, ¿de quién es la culpa de haberle levantado a Scioli la mano diez minutos antes? Cristina. Si había alguien que... Ah, muy bien. Cristina se equivocó. Ah, muy bien. Se equivocó en el 15. ¿Sabés dónde? Se acordó tarde en un lugar que vos conoces bien, cuando fue al acto del Mercado Central. Ahí ella se levantó y lo aplaudió por primera vez a su candidato, pero ya era tarde, faltaban dos meses para las elecciones. Muy bien. Escuchame un poquitito. Se equivocó en el 15 siendo presidente. Se equivocó en el 14 diciendo a Cicilló, ministro de Economía, y devaluando. Porque esto comienza con la devaluación de enero del 14, mi querido amigo. Pero no te vas a estar lejos. Que ahora se sabe la verdad histórica, que no fue Aranguren y Shell el que generó la devaluación. Vos te desganitaste diciendo, porque eso te informaron públicamente, de que había sido culpa de Aranguren. Es él. Estoy hablando de enero del 14, hace siete años atrás o más. Y resulta que fue una decisión también tomada por Kicillof y Cristina. De evaluar cuando no era necesario. Y ahí comenzó este proceso especulativo rentístico. Esto es lo que tenemos que tener claro con conciencia histórica como peronista. Este esquema económico no empezó con Macri. Empezó con la devaluación de Kicillof. Cuando Cristina, también de manera inconsulta y sin generar los consensos necesarios, pero en ese momento era presidenta y el Poder Ejecutivo es unipersonal y donde manda capitán no manda marinero. Pero se lo discutimos. Pero ella tomó una decisión. Incorrectamente cambia el modelo de producción peronista, iniciado por Dualde, seguido por Kirchner, continuado por Cristina, y en sus dos últimos años de gobierno se le ocurrió devaluar. Decisión aplaudida por todo el estatismo. Que le decía al fin, puso un economista inteligente. Y decían que era Kicillof. Y acá comenzó esta debacle que no termina hasta el final. Y ahora es el final. Tanto ruido como dice la canción... Pará, tanto ruido como dice la canción de Sabina, que al final llegó el final. Ahora, ¿cuál es el final? Porque ahora viene lo más grave, ¿eh? Salvo que quieras cortar la conversación y yo te lo entiendo, ¿eh? Pero ahora viene lo más grave. No, entonces yo te digo lo siguiente, y con esto vamos terminando. Ahora viene lo más grave. Porque si Cristina se vuelve a equivocar ahora, termina presa. ¿Y cómo sería? ¿Me escuchaste? Ah, bueno, también sí. A ver, explícamelo, dale, ¿por qué decís eso? Ah, bueno. Porque lamentablemente... ¿Sabes por qué no estamos hablando de vuelta? Porque muchas de las cosas que dijimos fueron pasando. Y te lo digo hoy con precisión. Porque yo sé cuál es tu trabajo y tu sistema de relación. Si se vuelve a equivocar, como se equivocó en el 14, en el 15, en el 17, dividiendo el peronismo, en el 19, con esa elección ridícula que hizo de Alberto Fernández, hoy termina presa. Y quizá no solo ella. Hoy es el momento cumbre donde no se tiene que equivocar. Y no puede ella tomar una decisión en soledad. Porque está claro que se viene equivocando, equivocando, equivocando. Entonces mejor que abra la cabeza, que escuche, que entienda, le pasase este reportaje. Y le decís, mire, que Moreno dice que si se vuelve, se viene equivocando en los últimos siete años. Se vuelve a equivocar, termina presa. Y después llorar al cuartito. Pero ¿cuál sería la equivocación ahora? Que no haga lo que tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer... Sé clarito, sé clarito, sé clarito. Sé clarito, vos sos un tipo claro. Pero te lo voy a decir. Lo que tiene que hacer ahora es renunciar. Mirá que claro, que es lo que digo que no se entiende. A la vicepresidencia. ¿Por qué? Tiene que renunciar. Tiene que permitir que el peronismo haga un gobierno... El peronismo haga un gobierno que ordene lo que va a pasar en la economía y acuerde con el fondo. Mirá lo que te estoy diciendo. Acuerde con el fondo sin que esto sea en las espaldas de los sectores de ingresos fijos. Jubilados, pensionados y trabajadores. Acordar con el fondo vas a acordar. Después vas a decir vos por acá, por allá, son todas tonterías. Acordar con el fondo vas a acordar. El tema es quién pone la plata. Con este gobierno, no tengas duda, van a poner la plata los sectores de ingresos fijos. Y entonces, la elección que hiciste ahora, de 33%, pasa a ser el techo extraordinario de lo que te va a pasar en el 23. En el 23 estás en el límite de desaparecer. ¿Qué es lo que le pasó a Cristina ayer? No la aguanta. El peronismo dijo basta. Entonces los movimientos sociales, la CGT, todos, todos, diciendo, mire, basta con esto. Y después veremos con Alberto. La realidad es que Alberto arregló con los amarillos. Y no es que no se sabe. Con un poquito los amarillos y un poquito los rojos y blancos. Para hacerle el trabajo sucio. Y el esquema que te verbalizó este, es el esquema de Melconian. Por eso mi artículo del lunes en un diario económico fue clarito para decirle este esquema de Melconian lo que hace es hacerle el trabajo sucio a los amarillos para que después ganen por robo las próximas elecciones. Y pone en peligro la continuidad histórica del peronismo. Cristina no tiene otro lugar que quedar bajo el manto protector del peronismo. Y para quedar bajo el manto protector del peronismo tiene que decir, muchachos, ya está. Ya está. Y este esquema, no hay muchas opciones. Esto de que vos pensás, no, porque en realidad ahora Alberto, Alberto ya pactó, ya arregló. Por eso hasta le despejó el camino al pelado hablando de Macri y de Emilei. Pero es obvio lo que hizo. Es obvio. Y más. Revisá lo que pasó en las elecciones, en la provincia de Buenos Aires, en la primera sección electoral con la fiscalización del comisión. Revisá. Porque vos estás en la primera sección electoral. Así que no te cuesta tanto. Ah, entonces esto está, esto está, esto está arreglado. Y en el medio lo que se termina es el peronismo y no quieren que quede ni la raíz del peronismo. Ahora, Cristina es responsable de esto, querido. Es responsable. Basale, entonces yo te digo que no se vuelva a equivocar, porque el juego que está atrás de esto es su pellejo. Te mando un abrazo grande, gracias por el llamado. Bueno, a ver, me voy a acordar de todo lo que dijiste. Yo le voy a decir a la audiencia. Guillermo Moreno fue, entre otras oportunidades, pero recuerdo una en particular. Año 2018, mediados del gobierno de Macri, se caía a pedazos, se empezaba a caer a pedazos la economía. Algunos decían, yo entrevistaba a algunos economistas importantes, que incluso fueron funcionarios, Nielsen, por ejemplo. Bueno, lo entrevisté en algún momento y me dice, no, tendremos que ver con la primera cosecha de soja que pasa. Estamos hablando de diciembre, enero. Pero, no, no, se equivocaron todos. El único que dijo lo que iba a pasar... ¿Sabés cuándo lo escribí, mi amigo? Y le pegó, para un poco, para que hablaste 20 minutos, para un poco. Y dice, Guillermo Moreno dice, me dice, no vas, ¿no? Me dice, no vas, acordate de esto. Las grandes empresas empiezan a hacer agua. ¿Cuál? Y Arco, esto, aquello, lo otro. Dice, ya no es que van por el chiquitaje. Ya no van, pues se funde el almacenero, la pyme. No, no, ahora son los grandes. Dicho y hecho, antes de final de 2018, Arcor estaba pidiendo, estuvo al borde de pedir convocatoria de acreedores. Eso lo dijo Guillermo Moreno, no salió en ningún lado, debe haber salido en otro lado, bueno. Pero por eso, bueno, por más que a algunos no les guste, Guillermo tiene una visión distinta. Ahora sí, como yo soy el conductor, te tengo que despedir yo a vos, no vos a mí, Guillermo. No es así. Está perfecto. ¿Sabés cuándo lo escribí, ese artículo? Está ya toda la razón. ¿Sabés cuándo lo escribí, ese artículo? ¿Cuándo? El 8 de diciembre del 17, a los 45 días que Macri había ganado las elecciones de medio término, la del 17, que la ganó y la ganó muy bien, que le ganaron a Cristina a la senaduría, etcétera, etcétera. Yo dije, el año, y lo escribí en Infobae, si lo buscás todavía está, el año que viene usted Macri tiene una crisis monumental. En abril del 18 empezó esta situación, porque era obvio, es el desenlace cantado de la devaluación de Kicillof del 14. Nada cambió con el gobierno de Macri, nada cambió en términos económicos, del gran ciclo económico, que es como hay que estudiar esto. Este ciclo económico peronista lo cambió Kicillof, patrón de lo socialdemócrata en términos económicos, ideológico, con la devaluación de enero del 14. Entonces, Macri le puso matices, y ahora se termina con Alberto. Si Cristina no entiende que ese ciclo económico se agota, y ella va a ser la responsable porque necesitás, y esto vos lo sabés muy bien como comunicador, vos necesitás un chivo expiatorio, como lo fue Macri, como lo fue de la Rúa. Y esa se llama Cristina, como el final del ciclo económico, es tremendo. Es mucho peor que el 2001 y el 89. Ese chivo expiatorio se llama Cristina Quinta. Si ahora no lo piensan bien, ya te canté el final. Te mando un abrazo y me despido después que vos me despedís. Chao, Guillermo. Chao. Chao, amigo. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Chao.